Hoy en el Anonymous 503, Will Salgado quiere pagar 20 millones, Ronald Omaña se avergüenza de Nayib Bukele, Yanira Berrio sigue tirándole a Jay, peruanos quieren aprender el modelo Bukele, eso imagina el canal más pauludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. No sea grosero señor, son pasmados, y mirándote a los ojos, habrá se visto gente más tonta, inteligencia artificial, respeto respetuoso, apretarnos el cincho, cosas grandes por favor, ¿tú? Hola amigos y amigas de YouTube, como estamos y en este día tenemos mucha mucha información super peluda de qué hablar, así que señores, si me permiten, si me dan la oportunidad, y sin tantas babosadas, te molé con todo. Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir. Muy bien, en primer lugar Will Salgado salió a decir de que en vez de que la ITEXAL le pidiera 3 millones de dólares por la demanda que mejor le hubiesen perdido 20 millones, ya que de todas formas les iba a alcanzar el papel para poner esa cifra, así que para la próxima ya saben que le pongan esa cantidad, porque les aseguro que esto no va a quedar así. Obviamente va a salir alguien más y le va a poner una denuncia a Will Salgado, se los aseguro, porque para mí muchos enemigos de él se van a animar. ¿Tiene los 3 millones de dólares por los cuales están demandando? Sí, efectivamente, pues como ya lo anticipaba el señor Will Salgado, la próxima actuación que nosotros vamos a realizar como defensa es precisamente solicitar que se deje sin efecto esa reserva total que hoy por hoy se tiene en el proceso y sea decretada de forma parcial, para los efectos de poder suministrar la mayor información. Insisto, pues el caso tiene reserva, es poco lo que podemos decir al respecto, pero hemos tratado de responder mínimamente todo lo que se le ha interrogado a mi cliente acá presente. Solo conocer, ¿qué opina usted de este monto? 3 millones de dólares. Ah, poquito. Él le pudo haber puesto 20, el papel aguanta lo que le pone, pero para eso hay que ganar el juicio. ¿Y usted sería dispuesto a pagar? En caso de perder, sí. ¿Qué? ¿Estás retándome? Y sí, señores, a ese maje no lo veo muy, pero muy convencido por la forma en la que se está expresando, porque salió a decir de que si él llegara a ganar el juicio, pues él no va a poner una contrademanda, por lo que la ITXAL hizo en contra de él, muy extraño. Sino que él así va a dejar ese volado, y como les digo, no tiene absolutamente nada de sentido, porque si alguien a mí me llegase a demandar por A o B motivo, yo estoy seguro de mi inocencia. Para mí sería una gran falta de respeto por lo que a mí me hicieron, así que por esa razón, una contrademanda. Como este día no es para dar un fallo total, pues lo que espero es que me atiendan rápido para irme rápido para San Miguel. ¿Se fregará una conciliación con las partes? No es la etapa todavía, va a haber otra parte donde ya viene la etapa de conciliación. Y pues ahí vamos a ver a qué acuerdo se llega o se continúa con el juicio. En este caso, si llegara a tener usted una resolución a su favor, ¿daría una contrademanda en contra de este caso o quedaría así? No, yo no contrademandaría, dependiendo también cómo nos traten. Yo más lo que quisiera es que este ciclo se cerrara lo más pronto posible. Tenemos todos los indicios, todas las pruebas de ganar el juicio. No lo sé, Rick. Y en otras tonterías, el maje de Ronald Omaña salió a decir de que a él, a él le da vergüenza Nayib Bukele como presidente del Salvador. Porque según ese maje, Nayib Bukele está loco. Nayib Bukele está desquiciado. Y como sabemos, para él, el presidente Mauricio Funes y el profesor Salvador Sánchez Serén han sido los mejores presidentes y más honestos de El Salvador. Tanto así que a estas alturas de la vida, aunque ustedes no me lo crean, ese maje se refiere a Mauricio Funes. Se refiere a ese cerote como presidente y como profesor al cara de nuégado. Vamos a ver, cuando un presidente de la república dice ese tipo de mentiras, yo me preocupo porque entonces él está loco. ¿Entiende? Bueno, si él dice que no hay desempleo, usted sabe que no es cierto. Yo sé que no es cierto. Va y lo dice de esa manera. Ahora, si él sabe que no es cierto lo que está diciendo y cree que nosotros somos lo suficientemente imbéciles para creerle, pues también está loco. Él está loco de las dos formas. Él no puede andar mintiendo de esa manera. Yo la cara de la vicepresidenta de Argentina cuando él estaba diciendo eso, estaba asustada la mujer de oír eso. Si aún no existe en el mundo. Entonces, da lástima, pero me da pena que ese sea el presidente de los salvadoreños. ¡Me parece perfecto! Y ese maje también habló sobre las propiedades de la familia Bukele. Y ese maje les está exigiendo de dónde sacaron ese billete, de dónde sacaron ese dinero. Les está pidiendo las escrituras, les está pidiendo a las facturas del dinero, les está pidiendo audio, les está pidiendo videos y pruebas de ADN. Y también está pidiendo el por qué razón no pidieron un prestanombre, sino que utilizaron el propio nombre de ellos. Sí, señor, es el que nada debe, nada teme. Así que, ¿por qué razón los majes de la oposición? Pero bueno, como dicen, el que las hace, se las imagina. Así que, por esa razón, esos majes están pidiendo el por qué razón no pidieron un prestanombre. Que el otro lo compró a nombre de él, lo de la familia, así lo importante es que es una familia, la de la dictadura. Y cuántas propiedades han comprado, y así compraron propiedades de caña, propiedades de café, el edificio ese, otra casa en la cuesta del Palo Verde, en el lago de Cuatepeque, han comprado unos terrenos viendo al lago. Entonces, aquí, hay gato encerrado en esto. Y es que, mire, ahí salió un periodista del Faro, y le hizo un montón de cuestionamiento, ¿verdad? O sea, él no puede contestar así, hombre, mire, que deberían de sacar las escrituras y decir de dónde estuvieron esa plata. Porque si Nayib dijo que hoy lo tenían 2 millones de pesos cuando llegaron, y hoy ya tienen propiedades por 13, 15 millones, entonces ahí hay algo. ¡Neta, me lo juro! Y según ese payaso, él espera con ansias, perdón, él espera que el régimen sea más represivo con la población salvadoreña. Porque son más de 40 mil soldados, lo que el país va a tener para reprimirnos a nosotros. Y para esos payasos, 40 mil soldados es demasiado, solamente deberían ser como 100, solamente como 100, y así vamos a estar seguros. Pero recordemos, ¿cuánta población tiene El Salvador? Creo que ahora somos más de 6 millones de salvadoreños. Así que, ¿ustedes creen que 40 mil soldados es demasiado para 6 millones? Le subió al ejército y le subió a los troles. O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Tener el ejército listo? ¿Para qué? Para echárnoslo a los civiles. Porque para eso se tiene un ejército de 40 mil hombres, ¿verdad? Entonces, lo que esperamos es que se vuelva más represivo el régimen. Y los troles, pues, que sigan molestando. ¿Qué es lo que pasa a estas alturas del partido? Que los troles ya no le dan el resultado que le daban antes. Aquí a la gente ya abrió los ojos, mucho. Y a los troles ya no le engañan tan fácilmente. Ese es el problema que tiene el gobierno. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y según ese maje, son 250 mil dólares diarios lo que se gasta en el jet privado de Nayib Bukele. Pero antes, recordemos que salió a decir que eran 250 mil dólares la hora. Hasta si es posible. Y ahí va a decir de que 250 mil dólares por segundo. ¿Cuál? 250 mil dólares por segundo. 250 mil por milésimas de segundo. Sí, señores, como les digo siempre. Más que todo, el payaso de Ronald Umaña pone esas cantidades todas exageradas, todas estúpidas. Por llamar la atención y por desesperar al pueblo salvadoreño. Nunca lo ha conseguido, pero lo sigue intentando. Que además usted sabe, Raúl, que dicen que el avión vale 250 dólares diarios, más las mías, más las mías, ¿verdad? Y él se pueda... 250 mil dólares en la hora. Y él anda en un avión privado que cuesta, según los medios de comunicación, aquí 250 mil dólares diarios. Imagínese lo que se andan portando de pisto. Que además usted sabe, Raúl, que dicen que el avión vale 250 dólares diarios, más las mías, más las mías, ¿verdad? Y él se pueda... 250 mil dólares en la hora. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Y los del FMLN celebraron el natalicio de Chafi Kandal. Y según la Karina Sosa, en el FMLN no existe división y que ellos están conformados por otros partidos más pequeños. O sea, en pocas palabras, ellos están esperando que los próximos partidos de oposición de izquierda se unan a la par de ellos. Y ella también salió a chillar, diciendo que el FMLN siempre se ha preocupado por el privilegio de ellos. Perdón, el FMLN siempre se ha preocupado por el privilegio de los salvadoreños. Y que ellos nacieron de la sociedad para ayudar a la sociedad. Este es un momento también complejo en el que estamos justamente pensando en cómo fortalecernos más para seguir avanzando de cara a ser una opción para los salvadoreños. Porque los salvadoreños en este momento necesitan solución a sus problemas. Si es que aquí de lo que se trata es para qué quieres ser partido, para qué quieres estar sólido, para qué quieres tener una estrategia. Y no es para uno mismo, pues fortalecer las relaciones partidarias es lo que ha planteado el secretario. Y no solo ahí, sino en las otras actividades que ha estado participando fuera del país. Seré categórica. El FMLN se constituyó con cinco agrupaciones. O sea, yo solo ahí les respondo cómo nacemos. Y si no sabemos dónde estamos, estamos como que un poquito complicados, ¿verdad? Porque así nació el partido. Es algo que ha venido siempre durante toda la trayectoria acompañándonos. Es algo con lo que hemos convivido. Y aún así hemos logrado en diferentes momentos con esas diferencias salir adelante. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y esa señora también reaccionó al presupuesto nacional financiado diciendo de que lastimosamente se echaron al escalafón. Una parte importante para nuestra salud y para nuestra educación. O sea, cuando ellos estuvieron en el poder existía el escalafón. Había momentos en donde no tenían dinero para pagar eso. Así que, ¿por qué razón cuando estaba el escalafón? Algo que se supone que nos debería haber ayudado a todos nosotros. Entonces, ¿por qué razón? El sistema de salud y el sistema educativo no servía en lo absoluto. En pocas palabras, en realidad, nos estaba sirviendo el escalafón. Con ellos... La mayoría en el mercado donde va la preocupación y sobre todo la falacia con la que se trató de vender un presupuesto autofinanciado. Dijo que era autofinanciado. Nos hizo una cadena nacional para decirnos que era un presupuesto autofinanciado. Por el amor de Cristo. Y vemos que el presupuesto autofinanciado trae recortes en áreas susceptibles para cualquier sociedad, para cualquier país. Solo voy a citar dos. Educación y salud. Pero yo no entiendo cómo es que viene incrementado el presupuesto para defensa. Para el área de las comunicaciones en caso de presidencia. Sus prioridades no están en la educación. Sus prioridades no están en la salud. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y el Diablito Ruiz salió a decir que el FMLN no es un par de calcetines que solamente se pone y después se quita. O sea, ese maje se refería, obviamente, a Nayib Bukele. Porque como sabemos, cada vez que él hacía una transmisión, cada vez que él iba a algún programa o alguna reunión. Siempre aparecía con sus calcetines rojos o con un pañuelo rojo. Y también recordemos lo que salió a decir el payaso de Jorge Chafik que también reaccionó ante esto. En pocas palabras, todos esos majes siempre se fijaban en esos detalles. Bueno, miren, en primer lugar, el FMLN, nadie puede tratar de esconder que entramos en una profunda crisis a partir del 19. Pero todas las cosas pasan. Y aquella crisis quería interpretarse por distintos grupos como el camino del desaparecimiento del partido. Pero eso no es así. Por supuesto que aquellos que se acercaron al partido para gozar de la pujanza que tuvo en un momento determinado, eso fue, ¿cómo se llama? Para ellos fue pasajero. Aquel que quiera corregir, las puertas están abiertas. Pero eso sí, debes saber de dónde entra. No es el FMLN, no es un par de calcetines que hoy me lo pongo y mañana me lo quito. Para mí que chingan a su madre y a sus hijos de su puta. Y en otro tema, la Yanira Berrios le volvió a tirar a el Jake, diciendo que él les está viendo la cara de estúpidos a sus participantes. Porque él en cada directo, en cada programa, siempre genera diario 50 mil dólares. 50 mil dolarucos. Y recordemos cuál es el extraordinario y exagerado premio. 5 mil dólares o 3 mil dólares, no lo recuerdo muy bien. Y muchos tal vez me van a decir de que yo necesito ese dinero. Obviamente todos queremos tener 5 mil dólares. Pero si en realidad dicen de que son ricos, de que tienen bastante dinero, ¿por qué razón están dando esa cantidad? Aquí es él, porque nosotras no ganamos ni 5. Los 10 mil y 5 mil que va a dar Jake, es como que agarre un gato y le quita un pelo. Lo que él ha ganado, 50 mil es un chiste, él ha ganado mucho más. Y va a seguir ganando más. El único beneficiado y que agarró, porque solo para él, solo para él, solo para él, y no piensa por los beneficios de los demás, es él. Las cosas como son y clara como el agua. Y si gusta, yo se lo digo en su mera cara, las cosas como son. Yo no iba a hablar del asunto, pero usted... Esos bastardos me mintieron. Y unos surfistas internacionales han venido a El Salvador. Y uno de ellos salió a contar de que ellos han venido en años anteriores, en los años democráticos de ADENA y el FMLN. Pero siempre les decían a ellos en qué lado podían entrar y en qué lado no podían entrar. En pocas palabras, señores, eso era una verdadera vergüenza. Eso era una original vergüenza, porque no podíamos entrar en ningún callejón. No podíamos ir en absolutamente en ningún lado. Pero según aquellos mages, ahora sí les da vergüenza al país. Increíble. Yo me acuerdo que en el 2019, cuando vinimos, esto fue antes de que se hiciera el cambio de gobierno. Nosotros como internacionales teníamos limitadas las zonas a las cuales podíamos ir. No podíamos podernos con libertad por zonas. Vinimos con unos guardabías locales que ellos nos decían, bueno, se pueden mover acá, pero no pueden salir de acá. Si quieren salir de acá, tienen que salir con nosotros. Y para nosotros era como que no tenía mucho sentido, pero después terminamos entendiendo cómo era. Ahora cuando vinimos fue que nos dijeron, chicos, ¿cómo van a ser con tranquilidad? Esto es otro país. Y literalmente, es otro país. Esto permite que pueda venir el turismo de afuera, puede venir propiciar más los intercambios, inversiones, para que las personas puedan estar. Y vean cómo están los turistas en la plaza, están todos caminando, están todos tranquilos, vas a caminar por allá, la gente está tranquila, se han hecho modificaciones allá en el sector del Tunco. La verdad es que increíble. El cambio que hemos notado es abismal. Has flipado, eh. Y en otros hechos importantes, en Perú van a mandar a elementos de seguridad a capacitarse en el país para erradicar al crimen organizado de ese país que se está poniendo bastante peludo. Pero bueno, por lo menos es democrático, ¿verdad? Sí, señores, ya se imaginan la reacción de la comunidad internacional, esas organizaciones de los derechos humanos que tanto estuvieron peleando, que tanto estuvieron exigiendo a los demás países que no siguieran este modelo. El presidente de la Asociación de Serenos del Perú anunció que un grupo de serenos de diferentes regiones van a viajar a El Salvador para recibir capacitación sobre las estrategias que ahí se han implementado para combatir la delincuencia y la criminalidad. A ver, escuchen. 18 serenos de diferentes partes del Perú, diferentes regiones, por primera vez en la historia viajan al país más cool, al país más seguro del hemisferio occidental, que es El Salvador a conocer in situ realmente el plan Bukelec. Por eso ellos van a conocer in situ el plan control territorial, van a tener capacitación de parte de las Fuerzas Armadas, de parte de la Policía Nacional Civil y de parte del CAN, Cuerpo de Agentes Municipales de El Salvador. Y por si fuera poco, una política española salió a decir que ella está aprendiendo bastante de las técnicas de seguridad salvadoreña y que ella va a enseñar todo lo que ha aprendido en El Salvador a otros países de Latinoamérica y también a su país. Pero para mi criterio, esto debería ser un dando y dando. Si ellos están aprendiendo bastante de las técnicas de seguridad, entonces nos deberían de mandar a buenos futbolistas para nuestra selección. Porque para mi criterio, estos que tenemos aquí, sí son una vergüenza. Afortunadamente, por mi trayectoria política, tengo un eco internacional y extraordinario cariño en otros países de Iberoamérica. Yo ahora mismo viajo a Panamá, donde volverá a reunirme con el ministro de Seguridad, Frank Abrego, un tipazo. Mi voz se escuchará en República Dominicana, en Panamá, en Colombia, en México, en España, por supuesto, en Italia, en el resto de Europa, en Marruecos, en los países árabes. Entonces, allí donde, desde luego, se quiera tener una esperanza de vivir en libertad, se escuchará esta voz española que con mucha humildad y aprendiendo mucho del pueblo salvadoreño y del gobierno de Nayib Bukele, tiene muy claro que si Dios le ha permitido vivir este privilegio, es también para asumir una enorme responsabilidad. La responsabilidad de contar el otro lado de la historia, como hace el diario de El Salvador. Aplausos, por favor. Y volviendo con Ronald Omaña, ese 0-D volvió a decir que Nayib Bukele va en picada y que él ya no va a subir para arriba, sino que él va a bajar para abajo. Pero bueno, no se supone de que las encuestas estaban compradas, no se supone de que estas encuestas son un fraude, así que ¿por qué razón? Digamos, si estas encuestas están compradas, ¿por qué razón Nayib Bukele no las manipula para decir de que él está subiendo en popularidad? El presidente es que tiene una evaluación de 8.43%. Eso quiere decir que independientemente de todo lo sucedido, al presidente no le ha afectado en lo absoluto. El punto más alto que tuvo, ¿cuánto fue? A ver, 8.87 en enero de 2021. Ajá, ¿y de ahí en adelante? Bien, adelante tenemos aproximadamente junio de 2021 con 8.7. Bueno, recién se había... Todo fue hacia abajo, ¿verdad? A excepción de la... De junio de 2023, donde sube a 8.58. ¿Por qué? Por la campaña. Pero si tú ves la tendencia de esa curva, es hacia abajo. Si la otra te sale más abajo de esto, el presidente ya está liquidado. Hasta hoy digamos que es el salva. ¿Qué es lo que ha provocado esa leve baja, Ronald? Es que aquí ya la realidad, las comunicaciones, las redes sociales, ya te plantean a la familia Bukele como igual que toda la familia de los gobernantes anteriores. A llorar con tu mamá. Y aquí vamos de nuevo, señores. Según ese imagen, esas encuestas son bajo una dictadura y que esos resultados son falsos. O sea, en pocas palabras, damas y caballeros, la popularidad de Nayib Bukele no existe. Aquí todos los salvadoreños, el 100% de los salvadoreños, detestamos a Nayib Bukele. Así que por esa razón, Nayib Bukele ahora sí está manipulando las encuestas para verse como el mejor presidente que ha tenido el salvador. ¿En qué estamos? ¿Son reales o son falsas? Si está de acuerdo con las prácticas de reserva de información por 7 años que utiliza el gobierno. Hay que saber leer las encuestas. La metamos uno, digamos. Lo que dice Marvin es correcto. Además, amigos que me ven, miren, estas encuestas son hechas en una dictadura. Hay miedo, dice usted. Sí, en terrorismo de Estado, sin derechos de los ciudadanos, donde te aplican el Estado de excepción porque a un policía le dio la gana porque él cree que es juez de la calle. En ese contexto se hace esto. Es el 39 que dice de acuerdo. Ese foca, ese trabaja con el gobierno, ese es un enga... Que roben. Un engañado de siempre. Y ese maje habló sobre los salarios de los salvadoreños. Diciendo de que en los trabajos no les han aumentado el sueldo desde hace bastante tiempo y que necesitan las personas 255 dólares para sobrevivir el mes. Pero a mi criterio este es un tema, como les digo, bastante complicado. ¿Por qué? ¿Para qué les van a aumentar el sueldo? Si de todas formas van a hacer el mismo trabajo o un trabajo más incompetente. Porque ahora muchos de ellos pierden el tiempo en los teléfonos. Y otro detalle, digamos que les aumentan el sueldo. Las cosas también van a aumentar el precio. Como les digo, es bien bonito decirlo, pero en la práctica es todo lo contrario. Le preguntan a la gente, ¿ha recibido un ajuste de salario en su trabajo? El 87.4% no. Es decir, aumento salarial. 87.4% de la población no ha subido, no ha tenido ni un peso de incremento salarial. Por supuesto, a la población le faltan 254 dólares con 60 centavos para terminar el mes. O sea que, en otras palabras, la encuesta, cuando la podés leer y te metés adentro, te das cuenta lo negativa que es para el gobierno, ¿verdad? O sea, ha sido dura. Y yo espero que la siguiente lo sea todavía mucho más. Te metés adentro, te metés adentro, te metés adentro. Oye amigo, ¿vienes de tontolandia? Y para culminar, en México siguen criticando el actuar de la nueva presidenta. Porque desde hace tiempo les está exigiendo disculpas a los españoles por lo que pasó hace 500 años. O sea, yo entiendo de que hay algunos españoles que todavía están celebrando por lo que pasó. Y es una gran falta de respeto. Pero bueno, ¿ustedes no creen de que en ese país hay temas más importantes que hay que resolver y no andar pensando en estas cosas? Es 12 de octubre. Que hace muchos años y todavía en España, antes le llamaban el día de la raza, que no tiene nada que ver con razas porque las razas no existen en los seres humanos. Somos una sola especie y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el día de la hispanidad. Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo. Para ver si se anima el día de mañana a iniciar este proceso de disculpa pública. ¡Aleluya! Nuestros problemas se solucionaron. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios si ustedes le dan la razón al payaso de Ronald Omaña por lo que salió a decir de que Nayib Bukele es la mayor vergüenza del pueblo salvadoreño y que no está bien de la chontoca. ¡Cállese hombre horrible! Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!